Señoras y señores, aquí está La Parranda Nueva Presa salvaje, un cuerpo de mujer Pero ya no quiero ver Presa salvaje Presa salvaje Agua de ganancias Ríos y cauces Para mí me toque más El Parque salvaje Para mi gente de importaciones No da solos sin lazo Entre dos que se abran de amor Uno se viene y otro se deja ver Ese soy yo Porque Amores queridos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Corazón Con mi razón Corazón Con mi razón Corazón Con mi razón Corazón Con mi razón Y quedan con las palmas ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Angelito Flores! ¡El Zijarapi! ¡Valentero Sabana! Decirte quiero que sin amor no significa nada Las palabras literas que tiene valor son las que nacen del alabar Y de mi alma nace las palabras blancas Preguntas, diles, respuestas, mientras me esperan usar Bueno, son de amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser tú me amas Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque por la parte de mí En mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Para ti Sí, para ti Para ti Ay, para mí La huella que te canta Me ha hecho reírse Melina Y vuelve No arregle tus ojos grises Melina 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 Y la nueva Otra vez No quiero saber de ti No quiero volverte a ver Lo quiero saber de ti Jamás 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 El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás 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 No Jamás No Jamás Jamás No, nunca más No, nunca más No, nunca más La, la, ira 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 Marcos La, la, ira La, ira La, ira La, ira ¡Suscríbete al canal!